Hasta el momento es esto, ¿no? Digamos, tenemos la vivienda, hemos determinado el grado de electrificación, hemos determinado los tipos y las cantidades mínimas de circuitos que habrá que tener presente en esa vivienda, y de acuerdo a tabla 7.3, considerar cuáles van a ser las bocas o los puntos de utilización que se van a tener que tener en cuenta como cuestiones mínimas por cada ambiente local. Luego hemos visto la relación de la representación en planta, es decir, ubicar mediante una simbología que es convencional, estas bocas que hemos calculado, ¿no es cierto?, en nuestro proyecto eléctrico. Hasta ahí tenemos definido esta cuestión, que justamente era lo que se pedía, es decir, lo que se pedía hasta el momento era de que ustedes puedan representar en planta con simbología convencional cada una de las bocas que se calculaban, que se han proyectado o considerado, no digo siempre mínimas, la norma sí aspira a cuestiones mínimas, sino también que se han considerado como, digamos, necesarias para ese proyecto. Bien, esto como primera medida, digamos, este es un trabajo uno. Yo lo que necesito para poder dimensionar cables, canalizaciones, protecciones, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra, es determinar la potencia de mi instalación. La potencia de mi instalación es decir, los kilovoltiamperes o los kilowatts que va a demandar la misma. Para esto hay una mecánica, hay unos criterios que se han fijado en nuestro reglamento que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo voy a hacer a mano y también lo voy a hacer utilizando una planilla en Excel que está en plataforma, que yo aspiro a que usted lo utilice y, digamos, no resuelva nada a mano, sino que cargue estos datos en plataforma, perdón, en la planilla para que pueda optimizar el tiempo y, por supuesto, tener un resultado más rápido. Bien, dicho esto, vemos la cuestión relacionada al proyecto y el cálculo, perdón, al cálculo de la potencia máxima, es decir, la demanda, la potencia eléctrica que va a demandar nuestra instalación, la carga total. Tiene varios parámetros, es decir, yo le llamo carga total en mi libro, también se llama demanda máxima de potencia simultánea, en nuestras provincias también se le denomina potencia simultánea, al fin y al cabo es la carga que va a demandar la instalación. Cuando usted replante en planta, o sea, ubique las bocas de acuerdo a la simbología que emplee, le va a tener que asociar esa boca a circuitos, es decir, está como desnudo ahí, digamos, mire, yo voy a volver a una planta que utilizamos como modelo. Usted mira para qué me sirve tanto esto, ¿no? La verdad que sirve y funciona, digamos. Fíjese acá, usted tiene todas las plantas, perdón, todas las bocas representadas en planta. Está en una mezcla de lo que es iluminación y lo que es toma corriente. En este caso se utiliza iluminación y toma corriente con el mismo color, digamos, eso no está mal, vuelve a lo mismo, no está normalizada la cosa, es todo convención. Pero lo que yo no sé aquí es, por ejemplo, a qué circuito depende esta boca que está en el techo, a qué circuito, de cuál circuito se desprende esa boca, es decir, yo eventualmente en algún momento plantearía un tablero eléctrico y derivaría un circuito que electrificarán estas bocas. Eso no está resuelto, digamos, hasta acá, porque lo que venimos haciendo es verificar criterios en cuanto a cantidad de bocas. Bien. Bien.